Pedro Sánchez está decidido a ganar las elecciones catalanas. Para ello tiene a Tezanos ejecutando todo tipo de encuestas que señalan a Salvador Illa como vencedor. Y los apoyos no cesan, tanto de tipo publicitario como congresos del partido celebrados en territorio catalán. Se trata a toda costa de asegurar el pulso del PSC. Ahora bien, la realidad parece no dar la razón a Pedro Sánchez. ¿Qué sentido tiene acudir a las urnas, incluso los enfermos de 7 a 8, al cierre de las mismas, en un momento de auge de la enfermedad por COVID? ¿Qué sentido tiene que las personas tengan que ir a la fuerza de vocales o presidentes de unas mesas donde indudablemente se exponen, tras estar más de 12 horas en un local donde entran centenares de personas e, insistimos, muchas de ellas contagiadas por COVID? Sí, estas personas afectadas se están revelando. En algunos casos son personas con limitaciones físicas, en otros tienen enfermos a su cargo. Padres, abuelos, alumnos de los colegios, enfermos en los trabajos que desempeñan en la sanidad. Carece de sentido no haber realizado estas elecciones un mes, dos o tres más tarde, que son tres meses en la vida pública. El forzar las fechas de esta manera responde expresamente a los criterios y a las encuestas de Iván Redondo y de Pedro Sánchez. Veremos lo que dicen los tribunales, pero lo triste es que la gente ha concluido una vez más que los políticos no piensan en ellos, no piensan en su vida ni en su salud, tan solo piensan en sus intereses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!